En verte como quisiera tenerte y abrazarte una vez más Y ya estando entre mis brazos no te saltaría jamás Pero pues tú ya no estás, no entiendo lo que pasó Tantos años, tantas cosas las que pasamos tú y yo Y ahora todo terminó, se acabó, no más amor Voy a ocupar mucho alcohol para calmar este dolor Me voy a poner bien loco para ver si te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Y nos la pasábamos chido contigo y yo era feliz Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Y nos la pasábamos chido contigo y yo era feliz Me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner bien loco Desde el tiempo que tú dejaste mi vida es muy aburrida Ni siquiera me dijiste la razón de tu partida La casa se ve muy triste si tus cosas está vacía Son muy oscuros mis días y la noche siempre fías Recuerdo que me dijiste lo mucho que me quería La verdad me convenciste y ahora sé que era mentira No entiendo por qué lo hacías, para qué me ilusionaste Ni siquiera la pensaste a la chingada me mandaste No lo puedo superar, no he parado de bloquear Unos tragos diariamente con la banda aquí en el bar Para tratar de olvidar, pero no está funcionando Mejor sirvan otro whisky porque el hermano se cae Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Me voy a poner bien loco para ver si así te olvido Me dejaste y ahora vivo con el corazón herido Yo que nunca había querido a nadie tanto como a ti Nos la pasábamos chido contigo yo era feliz Saludos a mi compa el Darius desde la Sega Ahí está, la Sega Boulevard Tú sabes que a mí me encantan tus ojos y tu sonrisa Me gusta todo tu cuerpo, tu espaldita y tu piel lisa Cada uno de tus tatuajes lo recuerdo muy muy bien Y tus manos, tus lunares y tus malditas también Para si hubiera sido ayer esas noches que pasamos